Está bien de biberón, como os decía, sí, sí, ahora ya bebé, ahora pues con el biberón, pero para evitar los problemas que tenía, hacemos pausas, y hacemos una pausita así, y qué pasó, ella pide, porque tiene un montón de sed, y él tiene sed. Como se está un poco más, la voy a tener que llevar con un carrito para darle biberón, está creciendo mucho, la verdad. Pausita, 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 pausita. Pausita, pausita, pausita. La limpiamos un poquito, aprovechamos para limpiarnos un poquitito. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos más sed? Sí, tenemos más sed. Uy, 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 uy. Está súper guay porque así controlamos perfectamente la cantidad de agua que bebé. Ponsito, 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 ponsito. Aprovechamos para hacer una limpieza de boca, que no nos queden babitas. Y ya el último tiróncito. Ahora, las tomas son más pequeñitas, bastante pequeñitas, de 1 a 120 mililitros. De 1 a 120 mililitros y un montón, se tomará 8, 8 al día, 8 al día, cada 3 horas. Y ya estamos hidratadas, no pidas más, que no te toca más, ya estoy bien. Mirad que bonita está, que bonita es, mira la cámara. No, mega chantaje. Pues ya está, así es como bebe Violeta. Es que no sé si lo habíamos contado, pero no sé si lo habíais visto. No, 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 no. Había visto perfectamente que tocaba el violón, o sea, si que ves. Es que si que ves, esa lingüita, a ver esa lingüita. Puedo muy bien. Puedo muy bien.